¡Hola! ¡Hola, mis pequeños! ¡Buenos días! Otro día más. Vamos a pasar clases nuevamente. Hoy es día miércoles. Muy bien, hoy es día miércoles. Vamos a cantar nuestra canción y nos vamos a saludar con nuestras palmitas. ¡Buenos días, mis niños! ¿Cómo están? ¡Muy bien! Este es un saludo de amistad. ¡Qué bien! Haremos lo posible por hacer muchos amigos. ¡Buenos días, mis niños! ¿Cómo están? ¡Muy bien! Muy bien, antes de empezar nuestra clase, nos vamos a desinfectar nuestras manitos con nuestro alcohol en gel, que todos debemos tenerlos en casa, o si no, irnos a lavar nuestras manitos en el lavamanos. ¿De acuerdo? Pero yo creo que ahora ya nuestros deditos... ¡Muy bien! Ahora con nuestras manos limpiecitas empezamos nuestra clase. Antes de comenzar, vamos a escuchar una canción y la vamos a cantar juntos. Yo sé que conocen esa canción, porque ya la habíamos cantado muchas veces en el curso. Así que las vamos... la vamos a cantar nuevamente. ¿De acuerdo? Atentos. Escuchamos. ¿Quieres que te cuente? Escucha, escucha. Escuchamos, escuchamos. Encontré al Paquito Juan. En la esquina del Sahuel. Encontré al Paquito Juan. Cuac, 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 en la esquina del Sahuel. Y me dijo, ven que vamos a charlar. Un consejo sano yo te voy a dar. Y me dijo, ven que vamos a charlar. Un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá. Oh, no. Cuac, cuac, cuac. Obedece a tu mamá. ¿A mí me va a pasar bien? Cuac, cuac. Y si lo haces el señor. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Larga vida te dará. ¿Qué va a pasar? Obedece a tu papá. ¿De vuelta? Obedece a tu mamá. Bueno, bueno. Y si lo haces el señor. Larga vida te dará. Qué bueno, ¿eh? Cada día al despertar. A Jesús debes orar. Cada día al despertar. A Jesús debes orar. Y también tu Biblia tienes que leer. Porque así un niño bueno vas a ser. Y también tu Biblia tienes que leer. Porque así un niño bueno vas a ser. Obedece a tu papá. ¿De vuelta? Obedece a tu mamá. A ver. Y si lo haces el señor. Larga vida te dará. Eso está buenísimo, ¿eh? Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Y si lo haces el señor. Larga vida te dará. Palmitas. Yo leo la Biblia. Y también a veces oro. Muy bien. Eso, conmigo. Nuevamente vamos a cantar, ¿de acuerdo? Otra vez. Encontré al patito Juan. En la esquina del saguán. Mis alitas. Encontré al patito Juan. En la esquina del saguán. Y me dijo, ven que vamos a charlar. Un consejo sano yo te voy a dar. Y me dijo, ven que vamos a charlar. Un consejo sano yo te voy a dar. Obedece a tu papá. Obedece a tu mamá. Y si lo haces el señor. Larga vida te dará. Vamos, vamos. Obedece a tu papá. Vos también, Vérez. Obedece a tu mamá. A tu mamá también, ¿eh? Y si lo haces el señor. Larga vida te dará. Muy bien. ¿Les ha gustado nuestra canción? ¿De qué trataba nuestra canción? De obedecer. ¿A quiénes debemos obedecer? A nuestro papá y a nuestra mamita, ¿verdad? Muy bien. Pero, ¿de quién era la canción? ¿A quién llamaban en la canción? Sí, muy bien. Le llamaban en la canción al patito Juan. Aquí está el patito Juan con nosotros. ¿De qué color es el patito Juan? Muy bien. De color amarillo. Ahora vamos a empezar a trabajar, ¿de acuerdo? Muy bien. Hemos observado a nuestro amigo el patito Juan. El patito Juan era de color amarillo. Así que hoy día vamos a aprender el color amarillo. Muy bien. Muy bien. Vamos a ver qué tengo por aquí, por aquí, por aquí, por aquí. Tengo varios objetos, ¿de acuerdo? Les voy a ir mostrando. Y ustedes van a ir observando con sus ojitos de lechuzas, de unos búhos, con sus ojitos grandes, pónganse, para que observen, ¿de acuerdo? ¿De acuerdo? Empezamos. Aquí voy a traer... Aquí tengo... Aquí tengo un envase. ¿De qué color es? Muy bien. Nuestro envase de color amarillo. Aquí tengo algunos objetos que les voy a mostrar y los voy a ir sacando para que ustedes los vayan observando, ¿de acuerdo? A ver, ¿qué tengo por aquí, por aquí, por aquí? Aquí voy a comenzar con una taza de color amarillo. Muy bien. ¿De qué color es esta taza? De color amarillo. Muy bien. Ahora voy a sacar otro objeto de color amarillo. A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué podemos tener por aquí? Este es un tenedor. Tiene la forma de un tenedor. Es para agarrar la ensalada. Cuando mamá cocina, utiliza esto. ¿De qué color es? Amarillo. Muy bien. Es de color amarillo. ¿Qué más, qué más tenemos por aquí? Aquí también tengo un objeto que utilizamos en la cocina. ¿Saben qué es esto? Es un exprimidor, ¿de acuerdo? Aquí pongo, digamos, un limón. Agarro y lo exprimo. Pero lo importante es saber de qué color es este exprimidor. De color amarillo. Muy bien. Aquí tengo algo que ustedes conocen. Un monedero que tiene la cara de un emoji. Es un monedero que sirve para guardar monedas. ¿De qué color es? Color amarillo. Muy bien. Es de color amarillo. Aquí también tengo algo. Miren, que vienen en los refrescos, para tapar los refrescos. Son unas tapitas. ¿De qué color son estas tapitas? ¿De color amarillo? Muy bien. ¿Qué más tengo por aquí? Aquí también tengo un... Un tajador. En forma de corazón. ¿De qué color será este tajador? De color amarillo. Muy bien. ¿Qué más tiene nuestra cajita? Una cucharilla que me sirve para comer. ¿De qué color es? Amarillo. Muy bien. Y todo estaba dentro de un envase que también es de color amarillo. Amarillo. Muy bien. Vamos a guardar nuevamente todo en nuestro envase de color amarillo. Muy bien. Aquí tengo también dos amiguitos. Aquí tengo un amiguito. ¿Lo quieren conocer? ¿Qué se llamará este amiguito? Es nuestro amiguito que se llama... Piolín. Piolín, ¿de qué color es? Muy bien. De color amarillo es, Piolín. Dile chao, Piolín. Muy bien. También tengo otro amiguito con orejas largas que dice... Gu, gu. ¿Qué será ese amiguito? Está apareciendo, está apareciendo. También lo conoce. Es un perrito. ¿Qué se llama este perrito? Pluto es el amigo de Mickey Mouse, ¿verdad? Es el amigo de Mickey Mouse. Aquí tiene su colita. ¿De qué color es Pluto? De color amarillo. Muy bien. Chao, Pluto. Así les he presentado varios objetos de color amarillo. ¿Ustedes en casa tienen algo de color amarillo? A ver, observen. Observen en casa. ¿Qué pueden tener de color amarillo? ¿Yo qué tengo en mi casa que sea de color amarillo? Aparte de los objetos que les mencioné anteriormente. Muy bien. Miren esta pared que tengo aquí atrás, en mi espalda, detrás de mí. Es de color amarillo. Muy bien. Tiene algunas manchitas de otro color, pero mi pared es de color amarillo. Muy bien. Continuando con nuestra clase, detrás de esta hoja que tengo aquí, que está al lado de nuestro patito Juan. Patito Juan nos va a ayudar a presentar algunos objetos, algunas imágenes que tengo aquí atrás, ¿de acuerdo? Unas imágenes para que ustedes puedan ver conmigo y reconocer qué son y qué color tienen. Lo más importante, ¿de acuerdo? A ver, vamos a empezar, vamos a empezar. ¿Qué será, qué será? Varios objetos que tengo aquí atrás. ¿Los están observando? De acuerdo. Aquí al lado de nuestro patito Juan, tengo una figura geométrica. Es un triángulo, un triángulo. ¿De qué color es ese triángulo? De color amarillo. Muy bien. Aquí también tengo una polera. ¿De qué color es esta polera? De color amarillo. Es una prenda de vestir. Muy bien. Aquí tengo algo sabroso. Mmm, 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 que a muchos nos gusta comer. ¿Qué será? Es una fruta, es una banana o un plátano. Tiene muchos nutrientes, así que debemos comerlo. ¿De qué color es? Amarillo. Muy bien. Y para terminar, aquí tenemos a alguien que está todo el tiempo con nosotros. Esperemos que siempre salga, porque es al que más esperamos todas las mañanas para calentarnos. ¿Quién será nuestro amigo que está todo sonriente? El señor sol. ¿Y de qué color es el señor sol? De color amarillo. Amarillo. Muy bien. También el señor sol es de color amarillo. Así les he presentado varios objetos que también tienen el color amarillo, ¿verdad? Y algo que siempre observamos y que está en el cielo, el señor sol. Muy bien. ¿Por qué serán importantes los colores? ¿Para qué nos servirán? Para reconocerlos, para diferenciar varios objetos que tienen los colores diferentes, ¿de acuerdo? Como, por ejemplo, la fruta, el plátano siempre será de color amarillo, ¿de acuerdo? El señor sol también ilumina con su calor todo. Los colores son muy importantes porque imagínense un mundo sin colores. Entonces, ¿cómo sería un mundo sin colores? Todo en blanco y negro. ¿Sería un paisaje alegre? No, ¿verdad? Para eso nos sirven los colores, para dar mucha alegría, un color diferente. Vamos a seguir aprendiendo muchos más colores, ¿de acuerdo? Para que podamos ver que los colores nos ayudan a diferenciar varias cosas y a que todo sea más alegre, ¿de acuerdo? Muy bien. Ahora, continuando, vamos a trabajar en nuestro texto, ¿de acuerdo? En nuestro texto santillana para terminar nuestra clase. Vamos a trabajar esta página que dice el amarillo. Muy bien, el color amarillo, ¿de acuerdo? Aquí tenemos a Cata que está, miren, limpiando el piso porque hay una mancha de color amarillo. Muy bien. Aquí tenemos un frasco de pintura de color amarillo. Entonces, vamos a trabajar con esta página que es la página 21, ¿de acuerdo? Aquí igual tenemos un punto. Aquí tenemos varios objetos, como les mostraba. Aquí tenemos varios objetos los cuales los vamos a colorear. Los vamos a pintar con nuestros colores, ¿de acuerdo? Aquí tenemos un plátano o una banana. Aquí tengo una silla. ¿Las sillas podrán ser de color amarillo? Sí, porque hay sillas plásticas. Las sillas de plástico pueden tener diferentes colores, así que puede ser amarillo. ¿Podemos tener una polera de color amarillo? Claro que sí. Como la anterior imagen que teníamos, había una polera de color amarillo. Y nuestro amigo el señor sol, que también lo vamos a pintar de color amarillo, ¿de acuerdo? Muy bien. Siguiendo las consignas, dice, colocamos en el balde bolitas de papel crepe amarillo y coloreamos los elementos que son amarillos, ¿de acuerdo? Como ahora estamos enterrados en casita y no podemos salir, si es que tenemos el papel amarillo, papel crepe, vamos a pegar las bolitas, ¿de acuerdo? Si no tenemos papel crepe amarillo, tal vez tenemos alguna hoja iris de color amarillo, también lo podemos pegar. Y si por último tampoco tenemos, yo ya dentro de muy poco tiempo les voy a devolver algunos materiales para que ustedes puedan trabajar en casita, ¿de acuerdo? Así que ahí van a poder utilizar su pintura al dedo, ¿de acuerdo? Entonces con esa pintura al dedo ustedes van a poner algunos puntitos aquí. De la misma forma aquí van a poner la huella de su dedito. Vamos a untar a la pintura y vamos a ir sellando aquí el dedito hasta llegar al final, ¿de acuerdo? De esa forma vamos a trabajar esta página del color amarillo. Muy bien, mis niños, continuando con la tarea, vamos a trabajar aquí con nuestros otros amiguitos que también tenemos, ¿ya? Que es la página 22 de nuestro texto. Es Emily y Martín, son buenos amigos. Aquí tienen un camino que recurrir, miren. ¿De qué color es este camino? Muy bien, color amarillo, ¿de acuerdo? Ahora vamos a leer la consigna para saber qué es lo que tienen que hacer nuestros amigos. Trazamos el camino para que Martín y Emily se encuentren. O sea, miren, vamos a empezar por Martín y tenemos que hacer que ellos puedan encontrarse sin salirse del camino. ¿De acuerdo? Tienen que llegar. Martín debe llegar a encontrarse con Emily. Muy bien. Bien, dice, y coloreamos su ropa a nuestro gusto. O sea, el color que ustedes quieran, pueden colorear la ropita de ambos. En este caso, nosotros hemos avanzado el color amarillo. Así que ustedes también, si quieren, pueden colorear la ropita de nuestros niños de color amarillo. Muy bien, para que siempre recordemos ese color. ¿De acuerdo? Esta es nuestra otra tarea que también la vamos a realizar. Una vez que ustedes terminen de realizar sus tareas, les pido que me envíen al WhatsApp una foto de sus tareas. O si no, por lo contrario, ya vamos a tener clases virtuales en vivo, en las cuales ustedes me pueden enseñar y mostrar sus tareas. ¿De acuerdo? Así yo voy a poder observar las tareas de todos. Los quiero mucho. Esta ha sido nuestra clase del día de hoy. No se olviden del color amarillo. ¿De acuerdo? De todos los... Ahora vayan a buscar en casa qué objetos tienen de color amarillo. Tal vez mamá tiene en la cocina algunos objetos de color amarillo. Ustedes entre sus juguetes, como los juguetes que les había mostrado a Pluto y a Piolín de color amarillo. Vayan a observar. Así en nuestra clase virtual me van a contar cuáles son los objetos de color amarillo que ustedes hayan encontrado en casa. Los quiero mucho. Nos vemos el día miércoles. Digo, el día viernes. Disculpen. Nos vemos el día viernes nuevamente para pasar nuestras clases. Los quiero mucho. Les mando un besito y nos vamos a ir con nuestra canción. ¿De acuerdo? A charlar un consejo sano yo te voy a dar. Y me dijo, ven que vamos a charlar un consejo sano yo te voy a dar.